Mostrando la acreditación en calidad y seguridad como principal hito de la gestión 2013, el Hospital San Camilo rindió su cuenta pública participativa, demostrando además que en el ámbito financiero se encuentra sin deudas, lo que le permite gestionar de mejor manera sus recursos y las necesidades de todos sus pacientes. La presentación estuvo a cargo del director, el doctor Néstor Irribarra, director del establecimiento de salud. Ha tenido en los últimos años un proceso de perfeccionamiento de todos sus aspectos clínicos, todos los aspectos administrativos y de soporte. Lo importante es que es un hospital que está ordenado, un hospital financieramente sano, que tiene los recursos suficientes como para atender a los pacientes. Sin embargo, sin desconocer de que hay cuestiones por resolver, tenemos desafíos por delante, ustedes lo escucharon, hay temas tan concretos como mejorar la seguridad del hospital. Hay que iniciar un proceso que nos lleve a una normalización del hospital. Este hospital, como ustedes lo ven, en su momento fue muy avanzado, pero hoy día se está haciendo disfuncional. Necesitan nuevas instalaciones. Es probable que necesitemos, por ejemplo, acá, construir una torre en donde tengamos muy bien habilitado un servicio de urgencia mucho más amplio que lo que hoy día tenemos. Tener en un segundo piso las unidades de cuidado intensivo, pediátricas y de adultos, y en un tercer piso los pabellones de alta complejidad que necesita este hospital. ¿Por qué todo esto? Porque las necesidades de nuestra comunidad están cambiando. Las patologías han cambiado, nuestros pacientes son cada día más complejos. Consultado por los aspectos a mejorar, la autoridad destacó que este año trabajarán en mejorar la calidad y la seguridad del establecimiento, así como en establecer una planificación estratégica que permita pensar el hospital que se requiere de aquí a 10 o 20 años más.